Hola familia random, nosotros somos Bruno y Joel Espero que estén preparados para el día de hoy Porque vamos a agarrar una de las puertas de nuestra casa Le vamos a abrir huecos, le vamos a poner ruedas para crear una skate gigante Luego nos vamos a lanzar por una bajada Siento que esta idea es muy estúpida Pero no sé por qué tengo el presentimiento de que Tú y nosotros nos vamos a divertir mucho el día de hoy Así que acompáñenos porque lo primero que tenemos que hacer es construir este prototipo Ahora mismo estamos desarmando este skate Vamos a sacarle las ruedas y se las vamos a poner a la puerta Aquí tengo las ruedas y vamos a ver si esto funciona Y aquí tenemos la puerta Vamos a ponerle las ruedas para que esto se convierta en un skate gigante Aquí le abrimos 4 huecos para poderle poner los tornillos Vamos a ponerle los tornillos Ok, aquí están los tornillos Ahora simplemente colocamos esta pieza aquí Ahí está Uy, perfecto Ahora le ponemos unas tuercas para que no se salga Esto tiene que quedar muy bien ajustado Como pueden ver Joel está apretándolo bien Si no lo apretamos bien podrían salirse y podríamos morir Así que esto hay que hacerlo con cabeza Hay que hacerlo perfecto Vean esto, quedó bien firme y sólido Eso, 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 bien, bien, bien Ya tenemos uno puesto Vamos a poner el otro Y ya estaría totalmente listo para utilizarlo Ok, antes de hacer esto tienes 5 segundos Para dar like, suscribirte y activar la campanita ¿Crees que lo puedes lograr? 5, 4, 3, 2, 1 ¿Qué le pasó a Javier? No sé, anda todo con alergia ¿Qué estás haciendo, bro? ¿Qué pasa? Me va a tomar un antialérgico ¿Por qué? O alergia Yo creo que a Javier le está dando miedo Y está buscando una excusa para no subirse en la tabla extrema Sí, 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 yo creo que es que tiene miedo No vale, pero igual yo soy el que va a grabar Porque yo grabo mejor aquí ¿Tienes miedo? No, no, no Yo soy muy bueno grabando Y yo quiero grabar este video Joel, Javier tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo Pero yo no te digo que acabo de comer Y también estoy reposando la comida Ay, no, tiene miedo Tiene miedo, tiene miedo Me voy a montar yo de primero Quiero verlo Javier, de esta no te vas a salvar Te lo digo de ya La voy a estrenar Y así es como se ve Una patineta gigante Véanla Ya está lista esta bestia Ya tiene las dos ruedas puestas Y así es como se ve una skate gigante Y ni siquiera la puedo grabar completa Es gigante Ponla en el piso, ponla en el piso A ver No, es el tamaño de mi casa Se ve bastante inestable, ¿no? Y frágil Vean la maní, vean la maní Es la perrita skater ¿Qué me dicen? Si bajamos con ella ahora mismo y la probamos Ok, vamos con esto Veamos si esto funciona Aquí voy De que funciona, funciona Pero está sonando como si estuviese a punto de romperse Si, si, de hecho ya se rompió un poco Es súper delicada Así que tenemos que tratarla con cariño Bruno, por favor No quiero que este video termine destruyendo todo esto Siempre los videos terminan en una destrucción Y ya estoy cansado de eso Basta En este momento vamos a ir a esta colina que estoy grabando aquí Y vamos a probar la skate gigante por toda esa bajada ¿Creen que nos matemos? Probablemente pase Pero no lo sabremos hasta intentarlo Miren ya como está la skate ¿Qué le pasó ahí? ¿Eso qué es? Uy, cuidado No, ya va Sonó horrible Ok, ya comprobamos que esto funciona Pero robarla por aquí es un juego de niños pequeños Lo que vamos a hacer en este momento ya no son jueguitos, ¿ok? Vamos a ir a una colina y nos vamos a lanzar en bajada Nos vamos a lanzar desde la punta a una colina súper peligrosa Esto va a ser mucho más divertido Así que vamos Princesita de Disney Espero que estés preparado para esto, ¿ok? Aquí la única princesa de Disney eres tú Si yo soy la princesa de Disney Soy Mulan Que es la más ruda de todas Se fue a Mulan Mulan usa ropa fea Javier se vino en chanclas Javier el día de hoy creo que no durmió bien Se le está pasando un montón de cosas Se está olvidando de todo ¿Qué te está pasando, Javier? Daisy, eres tú Cree que es su novia Cree que es su novia Lo va a besar Bruno, eres tú Pensé que eras Daisy Casi te beso Javier y Bruno llevan aquí la skate gigante Estamos en camino a hacer esto Estamos aquí en el segundo piso de la casita Esto se va a descontrolar Para llegar al lugar al que vamos ahorita Tenemos que pasar por una calle Por la cual ya nos han dicho muchas veces que roban E incluso nosotros hemos visto como roban personas en esa calle Y nosotros tenemos que pasar ahorita mismo por ahí caminando Deseenos suerte ¿Qué les pasó? Javier se sentó, no sé, quiere hacer tiempo Javier, ¿te cansaste? No O sea, Javier anda saboteando todo Que me parece que puede ser un poco peligroso Bro, si te da miedo, dilo de una vez No sabotees todo Yo voy a ser el primero Yo no creo que esta puerta aguante mi peso Estamos caminando Y esa que está ahí es la calle que les comenté Justo por este lugar han sucedido muchos robos Así que tenemos que tener mucho cuidado Cualquier ladrón que se nos acerque Quedará grabado Spider-Man eres tú Spider-Man Spider-Man es real La colina empinada La colina empinada Creo que ese no era un ladrón ¿Qué quieres robarme? Parece que esa persona tampoco nos quería robar Pasa que nosotros tenemos un poco un trauma con las motos Porque en nuestro país, que es Venezuela Robaban mucho Entonces cada vez que pasaba una moto Todo se metía en el teléfono No les quiero decir en dónde Pero en un lugar oculto donde ningún ladrón podría encontrarlo Y si lo encuentra ¡Qué asco de ladrón! Yo sí tengo mi teléfono bien oculto ¿En dónde? ¿Alante o atrás? Bien adentro ¡Qué asco! Si algún día estoy con Javier Y de pronto se está muriendo Y hay que llamar a emergencias Y solo está su teléfono para llamar Lo dejo que se muera Yo ese teléfono no lo toco más nunca Pero bueno muchachos ¿Qué les digo? Esas son las cosas de vivir en Latinoamérica Esa señora le causó gracia a mi comentario Seguramente ya la han robado Ok, les debo decir que esta idea De construir una skate gigante Fue súper improvisada Porque se me ocurrió súper de la nada Y simplemente decidimos hacerlo y ya Ya llegamos al lugar en el que vamos a hacer esto Amigo, esto no es skateboarding Es surf de ciudad Ok, ahí podemos ver a Bruno Se va a lanzar Lo van a chocar Ahí va Tony Hawk Va Bruno Hawk Bruno Sheckler Ese es el baile del éxito Ey, saluda Crack ¿Por qué no te has lanzado Javier? Te estás haciendo el loco Javier, ¿a dónde vas? Se está yendo Sí funcionó la skate gigante Ahora llegó mi turno de intentarlo Y en este momento le voy a demostrar a Bruno Cómo es que se maneja un skate gigante Me siento tan confiado Que hasta voy a grabar un TikTok Súper fachero Mientras me lanzo por esta bajada con la skate Aquí va Joel Bien, bien Bien, bien Menos mal caí en un lugar seguro Que yo la veo tan grande que siento que ahí cabemos los dos Estás proponiéndome lanzarlo Estás proponiéndome lanzarlo No sé hablar Lanzarnos Estás proponiéndome lanzarnos los dos aquí Sí ¿Cómo te costó decir eso Bruno? A veces me trabo A veces se te lengua la traba Javier, viene tu turno, ahora sí Es necesario Bueno bro, no lo vas a intentar Dijiste que ibas a ser el primero Ah no, bueno Pero es que si no es necesario ¿Para qué? Si no lo intentas es porque tienes miedo No, no, sí lo voy a hacer Ok, ahí va Javier Ahí va Javier en crocs Ahí va Javier en chanclas Ahí va Javier en chanclas Mírenlo, mírenlo, mírenlo Con la tabla toda la onda y rota Mírenlo, está agarrando velocidad Está agarrando velocidad Javier Ahí va Lo hizo Lo hizo ¿Te quieres lanzar tú? No, no, no A ver yo veo Se va a lanzar aquí este bro Ahí va, ahí va ¿Qué opinas de esto? Oiga, eso es un loco No me pasa Bien bro ¿Será que no soporta a los dos montados? Ok, en este momento vamos a hacer algo Que probablemente sea una de las estupideces más grandes Que hemos hecho en mucho tiempo Y lo que vamos a hacer Es que nos vamos a lanzar Bruno y yo Parados sobre el skate gigante La puertineta 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 Esta parte de aquí Quedó oliendo a madera quemada Bueno, esto fue una idea divertida Pero debo aceptar que fue demasiado estúpida Rompió la puerta ¿Vieron eso? Me dolió en la mano A ver, yo quiero intentarlo Yo soy el más fuerte de todos ¿Quién lo rompe con un cabezazo? No, no, no Ya, ya No, no Es estúpido bro Au, me dolió No, la cabeza no se rompe ¿Qué les pasa? Es estúpido Bruno, por favor No quiero que este video termine destruyendo todo esto Siempre los videos terminan en una destrucción Y ya estoy cansado de eso Basta Eso es lo que pasa cuando me hacen molestar Bueno familia random Los queremos Espero que se hayan divertido Nos vemos en otro video Sean random Suscríbete en esta bola de aquí arriba También puedes ver este video Y este video Tú decides Adiós Comparte Suscríbete Comenta ¡Gracias!